Para este evento quiero dar las gracias a todos los del Centro Amal Italiano, a todos los que nos han ayudado, apoyado en este evento, todos los sponsors, y también a los que nos han ayudado mucho en la organización, el Teatro Stabilidad de Archendona, la Asociación Artitaria, el Museo de Matemáticas de Cataluña, y también con el patrocinio del Instituto Italiano de Cultura y de la Comuna de Nápoles. Y aquí tenemos el concejal de la Comuna de Nápoles, Marco Esposito, que nos va a dar un saludo. Es emocionante para mí, y voy a Narzán el diseño de los niños que ha visto antes, y lo que ha pasado en la Ciudad de la Ciencia es una herida para todo nosotros, pero es claro que ver y escuchar las personas vinculadas a toda Europa nos hace bien, hace bien porque la cultura no puede desechar. Lo estamos haciendo para la ciudad de la Ciencia, para nuestra tierra, porque la tierra nuestra no se ha tocado. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!